Los empresarios ya han dicho que donde el gobernador quiera, porque es el que trae el dinero, pero ya se invirtió en algunos estudios. Yo no sé cuáles empresarios te han dicho eso, a mí no me han hecho sus comentarios. ¿Qué han visto? No, simplemente que se había decidido por mucha información, por muchos años de estudios, que la mejor área sería la del centro de la ciudad. Y esa área del centro incluye los hoyos. Y hay muchísima información de los estudios que ha habido y toda esta cuestión nueva de que el gobernador quiera llevárselo al ex hipódromo. Pues yo no sé si a ustedes les han enseñado algún estudio o algo que diga que es mejor allá. Pero ya se ha hablado que la inversión que se hizo ahí en los hoyos, pues representa también un riesgo, ¿no? Porque no es una zona muy adecuada para un... No es cierto. Es lo que han manifestado. Ya sé, pero no es cierto. ¿Te han enseñado información? Yo les puedo enseñar a ustedes información, toda la que quieran. ¿Esa sigue siendo una buena opción entonces? Claro que sí. Hay estudios hidrológicos, se hicieron grandes estudios sobre la cuestión pluvial. Se invirtió una gran cantidad de ese dinero, de los 30 millones se hizo para que se evitara que hubiera un problema en cuestión de inundaciones. Se hicieron muchos trabajos ya definitivos con el proyecto ejecutivo que inclusive también costó otros 5 millones de pesos. Y toda esa información está disponible. Lo que yo no veo es ninguna información que el gobernador tenga. Yo no sé si sus asesores, sus ejecutivos, sus secretarios le estén contando mentiras. Porque yo no veo ninguna información que diga que es mejor allá que acá. Y de donde decida el gobierno, el estado de edificarlo, ¿lo van a aceptar ustedes o van a buscar a...? Yo no soy nadie para aceptar o no aceptar. Esta es una cuestión en general. Yo recomiendo que no, que no se acepte. Usted ha estado impulsando este proyecto desde sus inicios hace más de 15 años. Empezamos en el 97. Entonces, ¿cuál sigue siendo la recomendación de usted como fundador, como parte del inicio? Que siga el proceso en los hoyos. Porque lo otro es una... no sé de dónde se sacaron. Está como a la universidad. Perfecto. ¿Qué dice España? ¿Usted conoce alguno? Yo sí sé, pero no necesitan más que ir ahí. ¿Cuál es el parque industrial ahí? ¿Quién es más? ¿Quién es más? Digan, ¿quién es más? No sé, váyanse al registro público y chequen los terrenos. Pero no es... vayan y pregúntenle al gobernador. ¿Dónde está el estudio que dice que es mejor allá que acá? Porque yo sí puedo enseñarle todos los estudios que hicimos. Aquí es la avenida de las industrias. Es una avenida que se congestiona muy rápido porque hasta las entradas salidas de la maquina de la guía es normal. ¿Entonces sería mucho más caro, más que la inversión que ya se tiene o más de lo que saldría en algún otro lugar el modificar el exipodo? Definitivamente. ¿Pero qué tanto? Claro que sí. Pues mira, muchas veces, y esto no lo digo yo, cualquier constructor te puede decir que modificar un lugar o adaptarlo para cualquier tipo de uso te sale mucho más caro que el construir de cero. ¿Por qué? Porque primero que nada tienes que tumbar. El tumbar es caro y aparte construir encima de eso. Y luego estás, de alguna manera, forzando. Bueno, la reunión de actualización de todos los estudios que se han hecho en las diferentes partes y opciones que ha habido en la ciudad para colocar los centros de exposiciones. Como esto ya tiene tanto tiempo, y estamos hablando de casi 14, 15 años, ha habido cambios en ciertas organizaciones empresariales, de gobiernos inclusive, llevamos tres gobiernos. Entonces nos hemos dado cuenta que muchas de las opiniones o de las impresiones que se tienen es que no se han analizado muchas de las opiniones que existen en Juárez, cuando todo lo contrario, como tenemos tanto tiempo, hemos ya agotado inclusive las diferentes opciones que hay en la ciudad. Entonces cuando llega alguien nuevo dice, oye, ¿por qué no lo hacemos en tal lado? ¿Por qué no en tal lado? Cuando ya en su momento se hicieron estudios, se inventó bastante dinero, donde se dieron conclusiones muy precisas de por qué y cómo y conviene hacer el centro de exposiciones y en dónde. Y sobre todo que no estamos hablando de construirlo en algún lugar donde los que son los clientes potenciales, que vienen siendo los que organizan las exposiciones, vayan y renten esto comparándonos con otros lugares de la República Mexicana o inclusive de Estados Unidos. Si no hacemos esto, entonces a la hora de que tengamos uno de estos edificios, el que lo renta no le va a gustar porque tiene manera de comparar y tiene la libertad de escoger en diferentes lados, como ya sea Monterrey, México, Guadalajara, Chihuahua inclusive, ¿no? Entonces tenemos que estar al nivel de, tanto de competitividad, nivel de instalaciones, nivel de ubicación, para que los que van a utilizar estos grandes centros de convenciones nos comparen y digan, si me conviene, me voy a jugar, si lo voy a rentar, aquí estamos hablando de que tiene que ser un negocio esto para que pueda subsistir. Para que se le dé el plus de la frontera, ¿no? Y de la posibilidad de hacer un recinto fiscalizado. Así es. Entonces, por eso, todos los estudios que hemos hecho siempre nos indican que el centro de la ciudad o lo más pegado al centro es lo más viable para que un centro de exposiciones pueda tener muchas posibilidades de tener éxito. Y que a la hora de que nos pongan en la balance y digan, vamos a escoger dónde para la siguiente convención, pues Juárez está aquí, Chihuahua está acá, Monterrey está acá, a ver, pues Juárez está pegado a la frontera, nos interesa estar ahí. Sí, aparte tenemos facilidades de tener un recinto fiscalizado, de poder importar productos de cualquier lado sin tener que avanizarse. Muchas ventajas. Y luego poder tener convenciones o exposiciones donde los americanos puedan venir inclusive cruzando normas a tierra, ¿verdad? Y nacionales. Y eso podrá ser factible ahora con una propuesta de...